Mi gente linda y seguimos aquí haciendo reacciones de las presentaciones que hubo en Premio Lo Nuestro En esta ocasión, por primera vez, voy a reaccionar a Christian Nodal Para la gente nueva voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright, no porque quiero Deja también un buen like y suscríbete si gustas Vamos allá mi gente Ok, empiezo diciendo algo Y es que he visto, he escuchado las noticias del pleito entre él y Belinda Y creo que esta canción es dedicada a Belinda, creo, no estoy seguro Señores, pero tiene una voz súper linda el chico, canta bien, bien, mano Bárbaro, por lo que yo tengo entendido, este chico tiene mucho jale en la música que hace O sea, tiene mucha fanaticada mexicana y de todo el mundo por los que he escuchado Muy chulo le quedó eso ahí Se le ve que tiene mucha técnica de canto a Christian Nodal Y su timbre de voz es muy agradable Bárbaro, esa, esa, ahí me encantó como lo hizo Creo que quedó súper lindo Quiero saber ahí abajo cómo se llama este tipo de música en México Es primera vez que la estoy escuchando Y le digo algo, es muy agradable este tipo de canciones Son relajadas Y este estilo es como muy chulo, tú sabes, me gusta Señores, le digo algo Me sorprende que él esté cantando en vivo en Premio Lo Nuestro Porque hay muchos artistas que doblan la voz Le ponen la pista con la canción normal Y ellos cantan encima de la pista De dónde es Christian Nodal, señores O sea, sé que es mexicano Pero de qué parte de México Me gustaría saberlo también Para ir empapándome un poco de él Ya ustedes saben Me gusta esa parte ahí Pero te abrieron los ojos Durísimo, Christian Nodal De verdad, primera vez que te escucho Y está bien duro Muy linda letra Álvaro Muy duro el bro del Christian Nodal Una canción que por lo que tengo entendido Es para Belinda No lo sé Ustedes fanáticos Escríbanme los comentarios ahí Y así me empapo de la situación Disculpen mi ignorancia Porque no he estado empapado De lo que está sucediendo Bueno mi gente Recuerda por favor Regalarme un buen like Y si gusta Suscríbete Y déjame en los comentarios Si tú quieres que yo siga Reaccionando a este chico Christian Nodal Que canta súper bonito Vamos allá mi gente Esto es Dachia en el Code Show Y déjame en el Code Show Gracias.